Bien gente, Víctor y Lionel Gurú con ustedes y estamos en el bloque de los resultados para decirte hoy, hoy viernes 20 de enero del 2023, lo que ocurrió en la cartelera de ayer, jueves 19 de enero del 2023. Decirles que tenemos en la parrilla resultados de fútbol balón pie, lo que pasó en el mundo, que Messi, que Ronaldo, que qué pasó ahí. También tenemos balón sexto de la NBA y hockey sobre hielo en la pelota, en el béisbol, pues estamos esperando que los demás equipos de las ligas del Caribe vayan entonces ya ganando sus respectivas series finales para entonces nosotros decirles a ustedes cómo van a ser los matchup. Mientras tanto, mientras tanto, vamos a agradecer a nuestra gente de FJ Puertas y Ventanas, expertos en seguridad, cerrajería, chúter, ventanas, cristales, espejos también están también son especialistas en gabinetes, en closet, en aluminio, en madera, en lo que tú quieras. Están disponibles 24, 7, 365 días de la semana y no importa dónde esté tu necesidad, ellos están prestos a resolverte. Así que coge tu teléfono y marca de inmediato tu, 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 8, 29, 9, 28, 5, 2, 7, 0. Ahí Francisco Javier Castillo te va a atender. También vamos gracias a nuestra gente de Ducto Limpio y Ducto Grasa, pioneros en traer a la República Dominicana el servicio de higienización para eliminar el virus que produce el COVID-19. Hay mucho, muchas malezas en el ambiente. Tienes un aire a veces que no es de buena calidad. Entonces ahí entra la gente de Ducto Limpio y Ducto Grasa. Te pueden colocar un equipo de ozono como ese que tengo yo aquí atrás, ¿verdad? Hay equipos también de otras tecnologías. Ellos se ajustan a tus necesidades. Ducto Limpio y Ducto Grasa. Tienes que hacer una limpieza profunda en una cocina, en un almacén, en un comedor. No importa donde sea. Ducto Limpio y Ducto Grasa están en el 809-930-1111. Prestos ya para servirte con calidad, presteza, certificación y personal altamente capacitado. Así que marca tu, 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 809-930-1111. Haz tu cita. Hay mucho COVID. Cuídate que después que se pierde la salud no queda nada que buscar. Así que vamos a entrar en materia de inmediato en lo que son ya los resultados de la jornada del jueves 19 de enero del 2023 y decirles a ustedes lo siguiente. Voy a comenzar con el fútbol balón pie porque hay mucha gente interesada en saber los detalles de qué pasó con este amistoso, con este, con este juego que se jugó en, en, allá en la zona de Arabia, bueno, donde estuvo el Mundial, Dubai y esa zona. Recuerden que ahí hay emiratos muy ricos y lo que hacen es que simple y llanamente, pues, compran los derechos, hacen un evento, mueven jugadores y equipos como el PSG que está lleno de estrellas. Entonces, también los dueños del PSG son petroleros. Entonces, nada, se unieron y entonces el Riyad All Star 11, ¿verdad? Así se le llamó a la conformación de los mejores jugadores que están ahora mismo en las ligas árabes, se juntaron y entonces invitaron al PSG que tiene, tiene a Leo Messi, a Kylian Mbappé, a Sergio Ramos. Así que en sentido general, pues, tiene a Marquinos. O sea, el PSG hoy día es los galácticos del Real Madrid de principios de los años 2000, cuando tenían una gran cantidad de jugadores que todos descollaban y era el top, lo mejor de lo mejor. Tenían su batalla con el Barcelona, ¿verdad? Que venía reconstruyéndose poco a poco hasta hacer entonces entre 2007, 2015, esa gran maquinaria que arrasó con múltiples títulos. ¡Wow! Me engranojo cuando hablo de eso, hasta lograr llegar al Barcelona del 2008, 2009, cuando Pep Guardiola se llevó prácticamente todo. Todos los trofeos que estaban disponibles se los llevó y en menos de dos años logró, me parece que fue 12 o 13 trofeos de 15 posibles. Así que a ese nivel estaba ese Barcelona considerado el mejor equipo de todos los tiempos por lo que hizo en tan poco tiempo y la manera, la gente del tiquitaca. Bueno, decir entonces que ayer el PSG en ese amistoso con el Rijat All-Star 11, pues, logró ganar cinco goles por cuatro, cinco por cuatro, ganó el PSG, Messi goleó en el minuto tres. El minuto tres ese es el dos y algo, porque si usted lo hace en el tres, o sea, comenzando el juego Messi de inmediato puso un gol. Después entonces se empató, se empató con un penal de Cristiano Ronaldo en el minuto 34, luego Marquinos en el cuarenta y tres anotó para entonces el dos a uno, pero ahí mismo en el cuarenta y cinco más seis, otro, ahí vino un gol de Cristiano Ronaldo que empató dos a dos. Ya luego Sergio Ramos en el cincuenta y tres anotó un penal que fue anotado por Kilian Mbappé en el minuto, en el minuto sesenta y luego entonces en el cincuenta, pero antes de eso en el cincuenta y nueve, Kinzu, Kinzu anotó cincuenta y nueve cincuenta y seis, anotó entonces ahí empató las acciones, Mbappé entonces otra vez le dio la delantera al PSG en el sesenta con un penal y ya luego entonces tengo que Kivek en el setenta y ocho le dio entonces el gol de la ventaja y Talisca anotó por el Riyad All Star en el minuto noventa más cuatro para el descuento y ahí entonces, ahí entonces el equipo de París Saint Germain logró la victoria por la mínima cinco goles por cuatro. Decir entonces que también ayer en la Liga Premier el Manchester City ganó cuatro goles por dos al Tottenham Hotspur, tengo que en la Júpilen League de Bélgica, tengo que el Callen empató a cero goles con el Royal Charleroi y el Estruidense empató a un gol con el Brujas. En la Copa del Rey ayer el Barcelona se fue de fiesta, cinco goles por cero al Ceuta, le ganó Rafinha en el cuarenta y uno, Lewandowski en el cincuenta y en el noventa, Fati en el setenta y que sigue en el setenta y siete. Ese grupo de jóvenes del Barcelona que viene subiendo con la experiencia de Lewandowski, Lewandowski le está sirviendo como mentor. Lo mismo que pasó con Messi, con la generación que jugó a su alrededor, aunque tenía también unos que otros ya jugadores también profesionales, pero este Barcelona que ha tenido problemas económicos para lograr fichar figuras, pues está creando un núcleo de jugadores que si se mantienen en salud y saben jugar inteligentemente aprovechando esos dones que tienen, pues vamos a tener probablemente entre el final de esta temporada y la que viene a un Barcelona otra vez subiendo en Europa y ocupando puestos importantísimos, recuperar ese espacio que perdieron en lo que era la Champions League. Decir entonces que Real Madrid ayer ganó tres por dos al Villarreal, eso ya fue casi al final. En el minuto ochenta y ocho Ceballos anotó un gol que le dio la diferencia al Villa, al Madrid ante el Villarreal en la Copa del Rey. Realmente se vean las caras nuevamente el Madrid y el Barcelona, ya que en la Supercopa que pasó ya la semana pasada, el Barça ya le sacó venta, ya le llevó un título al Madrid y vamos a ver qué va a pasar con la Liga, con la Copa del Rey, donde el Barcelona es el rey. Y bueno, y ya los demás puestos de Europa, aunque la Champions siempre ha estado diseñada a la medida del Real Madrid. En la Copa Italia tengo el Atalanta, que le ganó cinco por dos a la Especia y el Lazio le ganó una por cero al Bologna. La Juve, la beckia señora, le ganó dos por uno al Monza, mientras que en el sudamericano sub-20 Brasil le ganó tres por cero a Perú y Paraguay y Colombia empataron a un gol. En el campeonato carioca, vueltas redondas, cayó de parte de Botafogo, Botafogo le ganó dos por una y el Audax Río quedó igualado a un gol con el Vasco de Gama. Entonces, en el campeonato paulista, Sao Paulo le ganó dos por una ferroviaria y el Palmeiras le ganó una por cero al Botafogo SP. Así las cosas en el fútbol, el balón pie. Vámonos entonces, vámonos entonces rápidamente a darle. Pasando al mejor baloncesto del mundo, el baloncesto de la NBA, tengo que en el día de ayer Chicago Bull venció 126 por 108 a Detroit Pistons. Ese partido se dio dos puntos por debajo de la línea, que era 236 y el H de ese encuentro lo ganó el equipo de Chicago con marcador de 65 a 56. Y el primer cuarto también a favor de Chicago, 31 por 24. En overtime, hubo ayer el partidazo de la semana, donde se enfrentaron los dos equipos que se vieron las caras en la final de la pasada temporada de la NBA, Boston Celtics, recibiendo a Golden State Warriors. Ese partido se dio en overtime, 121 para Boston, 118 para Golden State. Ese partido se dio dos puntos y medio por debajo de la línea, que era 241.5 y el H de ese encuentro terminó de uno, un tiro de tres que tiró de más de media cancha Stephen Curry. Le robó un balón a Jason Tatum y entonces ese canastazo que hizo Curry le dio la ventaja en el último, bueno eso fue un buzzer beater. En el último segundo anotó ese balón y se fueron entonces 55 a 54, terminó el H y el primer cuarto, también lo ganó Golden State, 26 a 25. O sea Golden State ganó el H y el primer cuarto. Tengo entonces que Minnesota Timberwolves, ese lobo, 128 para Minnesota, 126 para Toronto que se está descascarando. Ese partido se dio 20 puntos y medio por encima de la línea, que era 233.5. El H de ese encuentro pasó con marcador de 76, 76 a 66 y el primer cuarto lo ganó Toronto 37 por 31. O sea que Toronto se llevó el H y el primer cuarto, 117 para Phoenix, 112 para Brooklyn Next. Se sacudió Phoenix ayer y ganó ese partido por 7 puntos y medio por encima de la línea, que era 221.5. Ese partido en el H pasó con marcador de 65 por 51 a favor del equipo de Phoenix que ganó el primer cuarto 35 por 29. Ya para concluir con la NBA, 105 para Philadelphia, 95 para Portland. Ese partido se dio 35 puntos por debajo de la línea, que era 235. Y el H de ese encuentro lo ganó nada más y nada menos que el equipo de Philadelphia, 57 a 34. Y el primer cuarto lo ganó fácil 26 a 14. Yéndome entonces ahora al hockey sobre hielo, en el día de ayer muchos partidos rápidamente. Anaheim Dog, los patos, vencieron 5 goles por 3 a Columbus Blue Jackets. Ese partido se dio gol y medio por encima de la línea, que era 6.5. Y el tercio lo ganó Columbus 3 por 0. Boston Bruyne venció 3 goles por 1 a New York Rangers. Ese partido se dio gol y medio por debajo de la línea, que era 5.5. Y el tercio pasó 1 por 0 a favor de Boston. Continuando, el equipo de Chicago Blackhawks venció 4 goles por 1 a Philadelphia Flyers. Ese partido se dio un gol por debajo de la línea, que era 6. Y el tercio lo ganó Philadelphia, un gol por 0. El equipo de Florida Manters venció 6 goles por 2 a Montreal Canadiens. Ese partido se dio gol y medio por encima de la línea, que era 6.5. Y el tercio pasó empatado a 0 goles por bando. Carolina Jurekens venció 5 goles por 2 a Minnesota Wild. Ese partido se dio gol y medio por encima de la línea, que era 5.5. Y el tercio pasó empatado a 0 gol por bando. También el equipo de Toronto Maple Leaf venció 4 goles por 1 a Winnipeg Jets. Y el partido se dio gol y medio por debajo de la línea, que era 6.5. Y el tercio pasó empatado a 0 gol por bando. También en overtime, Buffalo Sabres venció 3 goles por 2 al equipo de New York Islander. Ese partido se dio medio gol por debajo de la línea, que era 5.5. Y el tercio lo ganó el equipo de los Islander, un gol por 0. San Luis venció 5 goles por 2 a Nashville Predator. Ese partido se dio un gol por encima de la línea, que era 6. Y el tercio pasó empatado a 0 goles por bando. Edmonton Hoy le venció 5 goles por 3 a Tampa Bay Leiding. Ese partido se dio gol y medio por encima de la línea, que era 6.5. Y decir que ese partido, ese partido, el tercio lo ganó Edmonton 2 goles por 0. Tengo también que el equipo de Washington Capitals se ganó 4 goles por 0. Arizona Coyote. Ese partido se dio 2 goles y medio por debajo de la línea, que era 6.5. Y el tercio lo ganó Washington, un gol por 0. Tengo que Detroit, Detroit Red Wing, superó 3 goles por 2 a Vegas Golden Knights. Ese partido se dio gol y medio por debajo de la línea, que era 6.5. Y el tercio quedó empatado a un gol por bando. En overtime, Seattle Kraken le ganó 4 goles por 3 a New Jersey Devils. Ese partido se dio medio gol por encima de la línea, que era 6.5. Y el tercio lo ganó Seattle, un gol por 0. Y para concluir con el hockey sobre hielo, Dallas Stars venció 4 goles por 0 a las Vegas Kings. Ese partido se dio 2 goles por debajo de la línea, que era 6. Y el tercio lo ganó Dallas, 3 goles por 0. Así rápidamente, en otras noticias del deporte, Aroldi Chapman acordó por una temporada y 3.75 millones con los reales de Kansas City. Así que bajó mucho la cotización de Aroldi Chapman y los Yankees quedaron muy descontentos con él. Ronnie Mauricio dice que soñó con el campeonato, el MVP. Y también Mel Rojas dice que pagó la deuda que le debía a los fanáticos desde hace 5 años. Así que así están las cosas. También Jorge Alfaro, el jugador más valioso de la final, que ganó el I6. Se dio una vueltecita por la 42, se dio un baño de pueblo y al mismo tiempo también jugó vitilla en una estación de gasolina ahí en la Lincoln. El hombre está, él no va a olvidar a la República Dominicana definitivamente. Y finalmente, finalmente, Tommy Troncoso pues lloró en la transmisión ya que el torneo fue dedicado a su padre, Tomás Troncoso Cuesta. Y de verdad que fue una temporada de ensueño para los Tigres del I6. Soy Víctor de Donel Gurú, nos vemos en el próximo bloque. Se me cuidan y hasta la próxima. Ya lo saben, suscríbete, comenta, comparte, dale click a la campanita de notificaciones, dale like y espero por ti en el próximo bloque. Bye bye.